Bueno, en este podcast van a saber qué hacen los hombres cuando los rechazan y por qué atacan a una mujer. Me voy a basar en un libro que me estoy leyendo de Nenon Delenclos, que fue tal vez la mujer más importante del siglo XVII en Francia. Era cortesana, si no estoy mal. No nació en una familia de clase alta. Sin embargo, tuvo la admiración de los hombres más importantes de la época en Francia. Militares, escritores, filósofos, qué sé yo. O sea, la gente más importante, los hombres, mejor dicho, de más estatus de la época, siempre la tenían a ella como consejera, incluso eran pretendientes de ella de alguna manera. Pero bueno, volviendo al tema. Ella tuvo un pretendiente, justamente, que le cayó, no sé, o sea, como que estaba intentando caerle. O sea, lo estoy diciendo con mis palabras. Estaba intentando seducirla. ¿Qué pasó mal? El man se le declaró abiertamente, o sea, le dijo todo lo que sentía y tal. Ese es el primer error, ¿no? Una mujer no se conquista así. Hay que decirle todo, pero sin palabras. Entonces, el man le dijo todo y como que se acabó la magia. Y Ninon, pues, en esa época no. Ella no estaba interesada en ningún hombre, por lo general. Porque ella se dio cuenta que las mujeres generalmente estaban como para cosas vanas, del placer. Y los hombres sí tenían unas labores más importantes. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella quería tener las labores del hombre. No quería ser tan hueca, por decirlo así, en palabras modernas. No quería ser, pues, solamente para placer. Entonces, ¿qué hizo ella? A punta de belleza, gracia, respeto, decencia. Siendo femenina, no feminista, ¿no? Como en la época de ahora. No peleando, sino llenando de gracia, de respeto, de feminidad. O sea, no la confianza de todos los hombres y el respeto de todos. Bueno, pero eso era un paréntesis. Volviendo al tema. El man le caía. Y el man se le declaró y todo. Bueno, ella dijo que no, obviamente, porque es que ella estaba muy enfocada en seguir su carrera. O sea, ella quería tener respeto, quería ser filósofa, quería de algún modo cumplir con las labores de los hombres de la época. Siendo una mujer súper femenina. Entonces, no estaba interesada, pues, en una relación en esa época, según lo que entiendo. Entonces, el man era rechazado todo el tiempo. Y el man era un escritor famoso, no sé, un poeta de la época. Y escribía unos poemas súper hermosos y tenía una tremenda prosa y todo. Pero, no... Pues, al principio le escribía poemas a ella y todo el cuento para enamorarla y tal. Pero ella no se dio a eso. Entonces, ¿qué hizo el man? La típica de todos los hombres. Todos los hombres son así. Entonces, claro, como la mujer no me copia, ¿qué hace el man? Claro, se puso a hablar mal de ella, a criticarla por su belleza, a decirle que las mujeres envejecen y se ven feas, que ella ya estaba vieja, que ella era fea, que no tenía gracia, que era un engaño, que era una mentira, que no sabía todo lo que sabía. Mejor dicho, atacarla. O sea, lo que hacen siempre los hombres, ¿no? O sea, a uno de hombre cuando lo rechazan, entonces, claro, te pones a hablar mal de ella, entonces dices que es una perra, que es una zorra, que se lo da a cualquiera, que... Es más, hasta inventas que te la comiste y todo eso para dañarle la reputación, ¿no? De puro resentimiento, porque no eres capaz de lidiar con el rechazo. Porque no tienes autoestima. Porque te duele que una mujer te rechace. Si a uno le duele que una mujer lo rechace es porque uno no se quiere. Esa es la verdad. Entonces, hablo de este podcast es porque leyéndolo me di cuenta que eso todavía pasa. O sea, sigue pasando. Los hombres atacan a las mujeres. Es más, en Santa Marta hacían una vaina súper cruel, marica. Que era como unos panfletos. ¡Qué vaina tan igual puta, marica! Y ponían nombres de las viejas. O sea, como un listado. Entonces, las perras más perras de Santa Marta. Entonces, un listado de las viejas con un nombre. Y lo pegaban en un centro comercial. O sea, una vaina absurda, marica. Ah, lo que hacen los hombres resentidos, marica. Cuando una mujer lo rechaza. Porque me imagino que son hombres. O sea, entonces, ¿quién más puede ser? Es como un llamado a que, bueno, ¿qué hizo Nino en delenclos cuando se enteró de todas las palabras que él decía, no? Haciendo otra vez un paréntesis relacionado con qué hacer al respecto. Ella lo que hizo fue, se concentró en lo de ella, o sea, en su vida. Vivió tranquila, o sea, ya no se puso a pelearle, ni le dijo, oye, respétame, no sé qué, qué tal. No, nada. Ella siguió en lo suyo, súper tranquila, normal, ignorándolo. Lo que obviamente generó aún más rabia, ¿no? Pero yo creo que esa es la mejor forma de afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, ella no lo enfrentó, ni le reclamó, ni nada. Porque ella era una mujer, digamos, muy delicada, muy fina, con mucha gracia, con mucha belleza, con mucha inteligencia. Ella no se iba a rebajar, pues, a hacer reclamos, ni a pelear por eso. Que deja una enseñanza no solo para las mujeres, sino para uno también, como hombre. O sea, no rebajarse a discutir por pequeñeces sobre lo que piensen de uno. Y el llamado a los hombres, esa es la forma de actuar, o la forma en la que deberían actuar las mujeres es esa. Como actuó ella, llena de gracia, de tranquilidad, o sea, ignorando. Uno de man, ¿qué tiene que hacer, hombre? Lo que yo siempre he dicho, no pasa nada que a uno lo rechacen, o sea, no pasa nada. O sea, si tú eres un hombre de valor, que sabes que es de valor, no que impostoreas ser de valor por plata y estupideces, sino porque sabes en el fondo que eres un buen ser humano, uno no debería, pues, volver todo un show, ni atacar a una mujer por eso, o sea, ni atacarla con su belleza, ni con su forma de ser, solamente porque no quiso estar contigo, o sea, uno no puede ser así porque queda mal uno. La verdad, uno como hombre queda muy mal, queda inseguro, quedas peor. Ninguna mujer va a querer estar con alguien que hable mal de las mujeres, o que hable mal de una mujer, que critique mucho a una mujer, porque eso dice mucho de un hombre, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza, la verdad. Uno lo que sí puede hacer, y otra vez lo digo, eso creo que es de Warren Buffett, uno debe criticar comportamientos de gente, o sea, hablar en general, pero nunca criticar a una mujer específicamente, ni hacerla quedar mal, ni humillarla solamente por esas situaciones. O sea, tú te puedes quejar de un comportamiento de las mujeres, en general, pero no atacar a una mujer solamente porque te rechaza, o sea, increíble que eso pasara en el siglo XVII, pasa tal cual como pasa ahora. Yo sé, porque obviamente lo he visto. Entonces, la vieja dice que no, no quiere nada con él, entonces ya, el man la tilda de perra, de zorra, de fea, de vieja, de anciana, de pierna torcida, de lo que sea, o sea, Julio me han resentido. Julio, esa gente así no vale la pena, marica, y es para pensar uno también. Si uno critica a una mujer porque lo rechaza, quiere decir que te dolió que te rechazaran, quiere decir que ella tal vez tenía razón para rechazarte. Si a ti no te duele que te rechacen es porque sabes que ella no tiene razón y que la que está perdiendo es ella. Entonces tú sientes, es como, pesar de que elija mal. Entonces esa es la reflexión bastante interesante, ¿no? Bastante interesante.